El IBEX 35 ha subido con fuerza este jueves superando la resistencia clave de los 9.100 puntos, impulsado por las alzas de prácticamente todos los títulos que componen el selectivo. La ausencia de malas noticias sobre la crisis financiera ha llevado a los inversores a poner su atención otra vez en la macroeconomía. En este sentido, se ha dado a conocer el dato de inflación de marzo en España que ha caído más de lo esperado. La tasa general se ha desplomado hasta el 3,3% desde el 6% del mes anterior en lo que supone su valor más bajo desde agosto de 2021. La subyacente por su parte ha bajado mucho menos, tan solo una décima, hasta el 7,5%. Hoy también se ha publicado el IPC de Alemania que se ha moderado hasta el 7,4% frente al 8,7% de los dos meses anteriores. Estos buenos datos han contribuido al tono favorable en el mercado. Gracias. 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 Gracias.